Yo también te extraño Que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a andar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras se va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras se va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay Ay, ay Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oye, en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos, ¿sí? Tengo mucha pena de vivir en tu vida Te veo en la noche, entonces No, aquí nos vemos, pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que conmigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina Cristian No vale No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño, si no fue en tu baño, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas, es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez, no hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero si yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Vas Todo sabe Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición Y afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Busco otra alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Seasó Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Música 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 Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte y haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Te hice mía tantas veces, dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Hoy tenemos a un invitado muy especial, Cristian Nodal Cuéntanos, ¿es verdad que te casas o son simplemente chismes? Así es, me encuentro en una etapa de miedo donde me siento realmente pleno Y estoy con una persona que me complemente Yo creo que ya es momento de sentar cabeza ¿Y no has pensado en todas las candidatas? No sé, no había pensado en eso todavía Pues creo que hay muchas candidatas Sí, yo creo que hay muchas que pensar Yo creo que hay muchas gracias Al menos tener idea, una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas, demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar, tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Te fallé y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar, tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Ayúdame a salir de esta situación Se ve que él no te trata bien ¿A estas horas por qué estás tan sola y no con él? ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace y lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, mi amor, no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos No te arrepentirás No te arrepentirás Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando estaré que me extrañaríte Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian No vale Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Y al final Le di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La meta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme A partir de ahora le voy a poner punto final A esta racha no es nada divertido Ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Hoy en día hacer las cosas mal es bueno No me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno No me estoy pensando cuando van a traicionarme No me estoy pensando cuando van a traicionarme No me estoy pensando cuando van a traicionarme en todas las candidatas. No sé, no había pensado en eso todavía. Pues creo que hay muchas candidatas. Sí, yo creo que hay muchas que pensar. Quisiera al menos tener idea, una forma, una manera de arreglar lo que pasó. Que tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo con tener tu amor. Me diste de tu amor a manos llenas, demostraste a tu manera realmente lo que es querer. Probé de tus caricias y tus besos, y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer. Te fallé, y las promesas de este amor no valen nada. Con nada puedo remediar, tu alma destrozada, y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé, y no quisiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas. Y la ilusión del grande amor se terminaba. Te fallé, y las promesas de este amor no valen nada. Con nada puedo remediar, tu alma destrozada, y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé, y no quisiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas. Y la ilusión del grande amor se terminaba. A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha. No es nada divertido ver como el dolor me agacha. Igual nadie valora el ser buena persona. Ya perdí la cuenta de las que me abandonan. Hoy en día hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso hoy muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos no más nadie los valora. Se me fueron las ganas de volver a enamorarme. Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho y nace un borracho. Hoy en día hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso hoy muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos no más nadie los valora. Se me fueron las ganas de volver a enamorarme. Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho y nace un borracho. Probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente disimulo no observarte, aunque me llenes los ojos. Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo. O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo. Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos que hice mía tantas veces. Dudo que tú olvides ese aso. Probablemente esto solo está en mi mente. Y todo lo nuestro ya haya terminado. Probablemente esto dure solo un tiempo. O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo. Para que caigas en reintentro. Para que caigas en cuenta que necesitas mil besos. Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos. Te hice mía tantas veces. Dudo que te olvides ese aso. Probablemente esto solo está en mi mente. Y todo lo nuestro ya haya terminado. Probablemente te llamé en la madrugada. Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente disimulo no observarte, aunque me llenes los ojos. Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo. O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte. Me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechable. No se borran los momentos que hice mía tantas veces. Dudo que tú olvides y seas, oh, probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. Probablemente esto dure solo un tiempo. O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte. Y es que no logro olvidarte. Y haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechable. No se borran los momentos que hice mía tantas veces. Dudo que te olvides y seas, oh, probablemente esto solo está en mi mente. Y todo lo nuestro ya haya terminado.